Y sean todos bienvenidos a este pequeño gameplay de Speedrunners Si, este hermosísimo juego que acabo de limpiar la mesa Este juego que la verdad lo vimos con soda, no voy a mentir yo, para ti Lo vimos con soda y bueno... Y yo lo vi por ti, así que... Y la verdad es que el juego está buenísimo, es muy divertido Yo voy con mi Turunzin No, espérate Join Tivunzin Join ¿Cuál querís? Gato ¿Y añadimos bots? Sí ¿Bots? Uno solo ¿Uno más? Uno por ahora Vale, uno Y vamos a poner este hueón, pero color, color... El negro le queda bien Vale, el negro Y... bueno, ahí vamos después a configurar estos controles, que me estáis moviendo hueonados No me estáis moviendo nada, tuve que... Ya ahí apretamos la X, 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 y ya está Y bueno, no voy a mentir si este juego lo encontré por soda y me gustó bastante Eh... llegué y lo descargué Pirateado Pirateado, obviamente Como siempre Nosotros siempre intentamos conseguir las cosas así piratas porque, bueno, no tenemos el dinero para costearla Hemos estado practicando, jugando un ratito entre nosotros Aún no sabemos bien cómo hacer el... que... el jugar online porque de jugar... ¡Wow! ¡Pero nada! ¡Ah! ¡Controles! ¡Player 2! ¡Ya! ¡Listo! ¡Configuro lo tuyo! ¡Un momento por favor! ¡Salta! ¡Ah! ¡Pero creo que están configurados! ¡Mira! ¡Tú simplemente guardas tus controles, Juan! ¡Acá! ¡Eh! ¡Acá! 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 ¡Acá y acá! ¡Ya! Antes ¿Puedo guardar? ¡Acá! ¡No puedo! ¡Ya! ¡Antes de continuar! Eh... Yo tengo una herida en la boca Y me cuesta un poquito comentar Así que espero que Dalio me ayude un poquito con el comentario Y a darle Y... ahí... ¡Uy! 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 ¡Lagasos! ¡Sube gatito! ¡Sube! ¡Ah! ¡No! ¡Gato de mierda! ¡Ahí! ¡Gatito! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Cojita! Cajita... Dale! ¡Dale! ¡Corre! ¡Tiguro sin! ¡Tigo sin! ¡ uuh! ¡Nos ves del mapa! ¡No, ves del mapa! ¡Viene aquí el gato con... ¡Ch SOL �! ¡Uh! ¡Toma, baby! ¡Nos vuelen contra el gatito! p No... No, murder del mapa JAJA No...no no no....no...no PASTEADO NO 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 ZUDO ME PASATE MERDA Oye, pero te re PASTE ¡Te dio tu gloria guau now eh Awesome No Amico Ahhh que suerte ¡Adiós hermano! ¡Listo! Ahí viene quien tiene cantito Maldito maricón cuenche de... Nuestra madre ¡Ah ya! ¡Ah ya! Pero, eh... Amigo, adivina ¡No, no, no! ¡Toma eso! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Toma eso! ¡No! ¡Chilo, vale! ¡Venga, pa' acá, pa' acá, pa' acá, pa' acá Uy, me cago en el jugón de las... ... de las putas cajas ¡Nyum! ¡Nyum! ¡No mierda! ¡Woo! ¡Oh! ¡A lo Master Pro! ¡Please! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡Toma eso! ¡No! ¡Latito! ¡Sube! ¡Eso! ¡Ahora baja! ¡Vamos! ¡Llegame! ¡Llegame! ¡Adivina quien tiene turbo! ¡Mira misiles! ¡No mierda! ¡No mierda! ¡Más cajitas! ¡Más misiles, hermano! ¡Más misiles, hermano! ¡Más misiles! ¡Más!? ¡Ooo! ¡Amigo! ¡El Gachito de la Victoria! ¡Wen acá! ¡Noooo! ¡Noooo! Esquivando cajas ¡Apruebo! ¡No, este mal tiene gancho! ¡Me va a enganchar! ¡Oh, adivina quién más tiene gancho! ¡No, hijo de puta! ¡Noooo! ¡Easy, güey! ¡Easy! ¿Vas a tener un gancho? ¿Por qué tiene gancho también? Porque la agarra al final No, yo me sentía a pesar fuerte en el gancho, güey Oye, ¿qué te crees? Corriendo ahí a la velocidad del puto sonido ¡Uy! ¡No, no me sé el lado por aquí arriba! ¡Noooo! ¡No! ¡Enganchados! ¡Adiós! ¡No, no, no! ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, hermano? ¡No! ¡Vamos, por favor! ¡Gánale! ¡Oh, tiburusín! ¡Ujaja! ¡Eso! ¡No! ¡No, tiburusín! ¡No! ¡No! ¡Vamos, por favor! ¡Gánale! ¡Por qué, tíjese! ¡Déjale el puto misil! ¡No, tengo un gancho! ¡El culiano! ¡No! ¡El culiano besistees el euro! Ojalá tuviera aosло! Ahí tengo. ¡Bien! ¡Noooo! ¡N quin... ¡J counselors! ¡Perra! ¡SC Jefferson! Así, así. ¿Otra más? ¿Con lo mismo o qué es lo mismo? Dale, gatito for the win. Ya, random. En mi nivel, creo. En serio, este dolor es insoportable. ¡Miren cómo me estoy hablando, por favor! Sí, ya lo está grabando, tranquilo. Tres, dos, uno. ¡Ale, toparría! ¡No, detenido, weón! ¡No, detenido! ¡Pero tengo ganchito! Adivina quién no me va a alcanzar. ¡Oh! ¡Paseado! Ser demasiado opropa de este juego, weón. Adiós. ¡No! ¡Porque a mí! ¡Woohoo! Adiós, amigo. ¡Wiii! Soy demasiado bueno para este juego. No. Yo no sé. ¡Ah! ¡Acabaste! ¿Qué pasó ahí? ¡Ah! ¡Lol! Eso sí que fue. Muy, muy raro. ¡No! ¿Qué pasó ahí? Espérate, espérate. Aquí hay un bug. ¡Hola! ¡Hola! Están muy bien. ¡No! Este bug me agarró. ¡Ahí está! Este es el malo. Ese bug me había agarrado con el gancho. ¡No! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! ¡No puedo cerrarse! ¡Sí podía, weón! ¡Sí gané! ¡Sí gané! ¡Sí gané! Tienen que usarse con el Steam. Para que... ¡Uff! Saber cómo jugar con amigos. Porque... Prefiero los poderes antes de la velocidad. ¡Ah! ¡Pero estoy demasiado bueno para este juego! ¡Eje! ¡Por arriba! ¡Chao! ¡No! ¡No! ¡Salté! ¡Gané! ¡Gatito for the winner! ¡Gatito for the winner! ¡No! ¡Gatito no! ¡No! ¡El pincho! ¡Noooo! ¡Gatito! 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 Vale ahí... ¡Por favor gana! ¡Gana! 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 ¡Me la hizo! ¡Gana! ¡Tenés que ganarla aquí, weón! ¡Gan! ¡El pincho es muy lento en comparación con vos! ¡Gan! ¡Me voy a calzar! ¡Bereguii! ¡No! Ya! ¡Caco! ¡No! Me la hizo! ¡Vamo! ¡Vamo! ¡No! ¡Gané tiempo! ¡Yo no sabía cómo gané! ¡Adiós! ¡Te ponte y le gancho! ¡Me voy a ganchar el... ¡No! ¡Sí, weón! ¡Woohoo! ¡Gané! ¡Aquí gana el gatito! ¡Aquí gana el gatito! ¡Todos voy a irme para arriba! ¡Nunca me voy para arriba, weón! ¡Aquí el gatito! ¡Todos! 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 ¡Todos quieren que gané el gatito! ¡Todos! ¡Nadie quiere al puto gato! ¡Tengo diciendo! ¡Uh jaja! ¡Please! ¡Woohoo! ¡Uh! Me da igual... no, bug no son bug sale, tu eres malo pero los poderes, ahí me voy a dar rea además que puedo hacer esto esto uy, no, no, no vaciado, toma ahí, cajita cajita, cajita, te comiste toda la caja wey adivina quien gano mira que esto no se acaba pero aquí donde viene a saltar mira que esto no se acaba un válido, tiene posibilidades ve que el gatito puede el gatito no puede, Ale el gatito no puede demasiada tensión para el gatito es demasiada tensión para el gatito ale, no puedes con los saltos yo soy el rey yo soy el puto rey imposible ven acá culiao pero soy demasiado pro no veo ni el papa no, ven acá no, viento, viento no, como, 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 como lo has antes no, cero que ChoW när no, NicoW när ¿quéinko que fujena? pantalla F que el gatito gana gatito fuerte weyyy vale, pongamos 4 hue LE ¿Cuánto tiempo llevamos? 13 minutos nomás, ¿vamos a poner otro bot? Ese, dale, el unicornio Unicorn Vale Y... xxxxxx ¿XXX? ¿XXX? Ya, ya, bueno, random, todo siempre random Y pollito nuestro ¡Aaah! ¡Muy bien, cómo me duele esto! En serio, tengo un fuego en la boca Eh... No sé de qué reforma No lo pueden conocer ¡Woohoo! Caída perfecta No, el lag Bueno, bajá de gps No lag ZUM MADAFUKER ¡Woohoo! No, no Hermano, adivina No Adivina No sé qué pasó ¡Aaah! ¡Nooo! ¿Qué pasó? Es lagging intenso, tío, hermano ¡Oh, pero esto es! ¡Ahí está! ¡No! Se trago todo con 4 player ¡Noooo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! Gatito, Gatito... ¡Era explosión! ¡Fue demasiado! ¡Gatito forever! ¡Gatito forever! ¡Vamos Gatito! No me interesa que corra ahí, no me interesa, creo que si me interesa, no, gato, no corras, perdí, 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 no, no, gato, 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 no, pero es demasiado lag, la traves pa' acá, no, que chucha fue eso, ¡corre! No, voy por demasiado atrás, corre, mete el turbo, ñam 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 power, no, uff, no, amigo, ah, gatito, gatito, uff, por aquí hasta que me gasto el poder, weón ven acá, weón es decir que el tipo iba en primer lugar no, hijo de la gran puta no, no, uuuu, no, agarre nada, no agarre nada, estos peligros no agarre nada la que ya ha hecho que alguien tiene que ser, los ha los echado todavía toman toma 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 rebotada uuuhu, cancha a los mas pro de los pros no, no, primo ¡No! ¡Woohoo! A mi... A esa huella Hermano... ¡Eso! ¡Toma! ¡No! ¡Ah! Porque a mi... ¡Tengo el poder! ¡Tengo el poder de un misil! ¡En tu cara! ¡En tu cara! ¡Ah! Es alguien que prefiere un por abajo que es más seguro Tiene unas cosas ¡Toma! 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 ¡No! 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 ¡Gatito no vale nada! ¡Gatito no vale nada! ¡Gatito no vale nada! ¡No se me va a ganar el gatito! ¡No puede resistirse a la ricura del gatito! El gatito no es nada suculento con los tiburones, pero... ¡Casi el tiburón sí! ¡Cómo avanza! ¡Uff! ¡Mira el tiburón sí! ¡Mira el tiburón sí! ¡Mira el tiburón sí! ¡Mira el tiburón sí! De haberlo tirado esa gestión, tírala ahí ¡Mira! ¡No se vale! ¡El unicornio culiao! El tiburón sí... ¡Por acá! ¡No! ¡Qué hijo de puta! ¡Agricornio! ¡Agricornio! ¡Muárename! ¡Lag, lag, 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 lag! Eits por acá... ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Te cienino gatito! ¡Ah! Amigo... Dejemos a Daria No, no que me diría por aquí No, ya cagué aquí, wey Cagué, cagué, cagué feo, cagué feo Adiós, hermano Ay, vos tenés en gancho, ganaste, wey La victoria está en mí Si yo no lo voy a usar ese, wey, también te engancho ¡Ahora! ¡Toma! No, no, no ¿Por qué? No ganan los bots ¡Ganchéalo! ¡Ganchéalo ahí, wey! ¡Ganchéalo! ¡Ganchéalo! ¡Qué chucha! Deja la diamante ahí Espera, ¿dónde estamos nosotros? ¡No, hermano! Adivina que tiene gancho ¿Dónde estoy? Ahí estoy Atrás, colche de tu madre ¡Oh! ¡Cancho! ¡No! ¡Power! Déjense algo, por maricones ¡Nanfa, wey! Oh, te la su... te la viste, wey El poder ¡El poder! ели護 el poder después de un ganchito una buena subida no para su vida, para la subida subida perfecta no,no,no todos son los nows gatito llegamo, de un juego grito Ya, yo creo que van a ser dos más o una más Depende de que tal larga sea Cachas weón, tú Camián Gatitos for the Wii, gatitos for the Wii Parque de temático Ah, esto está No, si, quita, quita ¡No voy a subir uno! ¡Adiós, amigo! Gatitos ganan, gatitos ganan, gatitos ganan ¡Woohoo! ¡No mierda! ¡Qué weón! ¡Gancho! ¡Chimito! ¡Hermano, ¿por qué? Eh, yo te diré por qué ¿Por qué sí? Todo porque te gané antes, ¿verdad? Eh, no Estáis picado Ya, si crees que eso Todo porque el gato se come al tiburón ¿A dónde, buleados? Es un pescado Ya, en tu vida vas a ver que un gato se va a comer un tiburón Hermano, te veo las malas intenciones ¡No! ¡Woohoo! ¡Subí! ¡Más que tú! ¡Oh, no! ¡Raccionero! ¡No! ¡Yo! ¡Oh! ¡Oh, pero eso si! ¡Ese se derrompe el kokoro weón! ¡Los cocos qué?! ¡El corazón es weón, no! ¡Ay! Yo no soy otaku, weón Yo hablo español Bueno, eso sí te derrompe el corazón ¡No! ¡Mena! ¡Qué cuchillo! ¡Toma! ¡Y tengo gancho aún! ¡Hacker! ¡Leo Hacker! Esa parte estuvo muy buena Sí, hay que emitirlo ¡Qué chucha! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Ven acá! ¡No! 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 ¡Te asustaste! ¡Obvio! ¡Qué guacirí! ¡Qué guacirí ahí! ¡Ah! Mira, por el jugador te está chocando con todo ¡Vamos! ¡Vamos, gatitos forever! ¡Woohoo! ¡Adiós, gatitos forever! ¡Rubame los coquitos forever! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ale, te veo la mala intención! ¡Tai! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Sube, sube, sube! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Eeeeeeeeeeeeee! ¡Gatito! ¡NOOOOOOOOOOOO! Quiero que quedarme esta wea, Dios. ¿Por qué siempre yo digo que cuando... Ah, es que me pongo avestapo, wea... ¡Qué wea en este! Ahí, ahí, zoom, zoom, madafaka. Zoom, madafaka. Se me va a ir la garganta gritando aquí en esta wea. Es que quería grabar a las wea. Subía en el AC Al derecho No, que chucha No Ay, mira que se fue para arriba Y que tiene cohete Mira que pasa, se lo nuevo Seguimos igual hermano No, no, te puedo dejar ganar No, no, te puedo dejar ganar Vas a tener que No, no No, 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 no Ahí, ahí Saltamos, ahí, no ¡Gané! ¡Como ganar! Gol para el juego Gol para el juego No, esa hueá no se vale Todos saben que yo iba a ganar, estaba más adelante No se, que chucha pasó Ni una montura esta cuestión No, la botella son los hackers Sí, culiado Ven acá Gracias Gracias amigo Oscuris No, mierda Che tu madre Che tu madre Che tu madre Che tu madre No, hijo de puta Eso, vamos, vamos Me ha sido un puto gancho Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Te acuerdas cuando vos te quedas ahí esperando a que algún hueón abriera eso y perdí ahí A mí me tiró Gatito, gana, gatito, gana, gana, tocamara gatito Oh, ¿pero qué? Culió falso ¿Qué? ¿No sabías que se podía derramar en el aire? No, sí, eso lo sé, pero... Oh, bien ¡Ah, qué! ¡Qué! 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 ¡No! ¡Madre! Y un gatito ¡Nyam! ¡Nyam, power! ¡Nyam! 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 ¡Ah, bien! ¡Se engancharon entre ellos! ¡No, mierda! ¡Le abrí el paso! ¿Te pasó? No, no me pasa... Y ahora... ¡Nyam! ¡Nyam! ¡Le hagan la oportunidad al cueón! ¡Eso! ¡Hazle a mí! ¡Dame una pistola! ¡No! ¡Uf! ¡Hazle a mi carros! ¡No! ¡Qué viene con tu puta latio, weón! ¡No es el unicornio de War City! ¡No es bueno, weón! ¡Para se instala! ¡No! ¡Qué mentira! ¡Nyam! ¡Power! ¡Uy! ¡Me he hecho de la chuta! ¡Venga! ¡Venga, weón! ¡Uy! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga, weón! ¡Ahí viene, hermano! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Mentira! ¡Es ruario! ¡No, no, no! ¡No! ¡Eh! ¡La caja! ¿Cómo? ¿La caja de arriba? ¡No mierda yo! ¡Pues mirarme! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No me mires! ¡No me! ¡No! ¡No mentira! ¡No! ¿Por qué tú sabes que te agarres de cuestión y yo no? ¡Yo! ¡Porque yo no sé de dónde me agarres! ¡Yo tiro ganchos! ¡No! ¡Atrás, conchetumare! ¡No, hermano! ¡A ver! ¡Siempre que me falta una buena para... ¡No, gatito! ¡Bien, weón! ¡Bien! ¡No! ¡La cagué ahí! ¡Mañana! ¡Mira que sí! ¡No pueden no morir! ¡Que te morí por sí! ¡Sí, claro! ¡Te esperé! ¡Te esperé! ¡Fui bueno! ¿Y qué recibí al cambio? Eh... Que yo me comí toda la weón ¡Yum! ¡Cuidado con ese weón! ¡Yuhuu! ¡Atrás! ¡Más te vale lo menos vos ganás, weón! ¿Por qué? ¡Porque me morí por vos! ¡Ah! ¡No mataste enseguida, weón! ¡Podría haberte dejado morir enseguida! Ok, buena gente. ¡Felé! ¡Felé! ¡Nada, ganaste, hombre! ¡Bien! ¡Tengo burquitas! ¡Tengo que ir a for the winner! ¡No! ¡Nada, ganaste, 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 ganaste. Unicornio, dale El poder de la amistad ¡Dale! ¡Me he bailado por mí! ¡Oye, está cagando! Unicornio, dale El poder de la amistad, tú puedes ¡Hijo de puta! ¡Catito gana! 29, ya dámosle la última ¿Oye? Unubir Unubir, please No sé quién es este hueón Ah, vale, ¿clo que es la misma? Creo que sí Ah, no, esta ¡Gono! ¡Párate, párate, párate, párate! ¡No, mierda! ¡Me agaché el gancho! ¿De bien a quién tiene gancho? Y no lo he gastado Así es Yo lo tengo ¿Tiene YOLO? ¡Niun, madafakasss! ¡Eso! ¡Vamos, unicornio! ¡Gánale! ¡Sero he podido fraternar! ¡Qué nota! ¡Oh, gane! ¡Ego guante, negancho! ¿No me pasamos? ¡Ah, qué va! ¡Nooo! ¡Oh! ¿Viste con la velocidad que salí? ¡Por Dios! ¡Sale, bullado! ¡Yo tengo que ir en el primer lugar! ¡Voy a huelar! Cogieron del Nyan Cat, este del Nyan Drill Nyan Drill Nyan Drill Nyan Drill Si, por eso no me reí Toma Noo Oh, perfecta Wuhuu Ahí, así me gusta subir a mí Con gracia y estica Madre, qué lástima que no tenís ninguno, wey Noo Noo Aaaaah Dale, 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 dale Ahí, el Gato Julio, el Gato Julio Bien, me impulsaron Noo Toma Está ahí ¿Dónde estoy? Oh, estoy contigo Hermano No, no Hermano, no, 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 no Hermano, no, 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 no No Se te va la garganta, eh Si o no Si Cajita Salto No, mierda Cajita No No, no Cajita Por mirarlo a él Apuesto No Aquí, 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 aquí No, 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 no No, no, no ¡Aaah! En serio Mira, ni siquiera te 시청es a las retas de R1 Simplemente te... Él llegó hacia ti Pon Y te la hizo Oh Oh my fucking Godnes Es para que te quiero weee Es para que le quiero Chupito, gana Te voy onda Kojiga Kojiga ¡Qué mentira, weón! ¡No! ¡Gatito! ¡Joder, te impulsé! ¡Me cago en ti! ¡Oh, y agarré tu... ¡Dium! ¡No! ¡Me fui muy arriba! Ahí desaparezcas, hermano. Ahora, unicornio. La cosa es entre tú y yo. Lo siento, pero no tengo el poder de me estar contigo. ¡Adiós! ¡Vamos, unicornio! ¡No sé, weón! ¡Vamos, unicornio! ¡Ah! ¡Que bien me ha nacido, weón! ¡No! ¡Me pregunto! ¡Vamos, unicornio! ¡Vamos, unicornio! ¡Uh! ¡Vamos, unicornio! ¡No! ¡Me dormio! ¡No! ¡Me dormio! ¡Oh! ¡Hoy empezamos a ladrar a la chucha! ¡Hijo de puta! ¡Uy! ¡No! ¡Qué mentira! ¡Adiós! ¡Easy! ¡Winner! ¡Esta es la decisión entre tú y yo! ¡Lo sé! ¡Adiós! ¡No! 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 ¡Ahí que me voy a soberta! ¡Tu madre! ¡A la gana! ¡A la tengo! 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 ¡A la has hecho! ¡No! Bueno... ¡No! ¡Está estío! ahhh, ¿qué le hizo? no, 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 no fuera de este huevo ahora sí, hermano, esta es la diferencia entre tú y yo ¿qué tengo huevón? tengo onda, 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 eh huevonado no, no, de nuevo, de nuevo atrás ¿por qué tenés gancho? ¿por qué tenés gancho? como tenés turbo no, mierda, no por decirme noooo nooo no, cha tu madre no, qué mentira me ha enganché este huevón no tengo gancho ah, no, dale no, adivina que digo que tengo? no 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 no, sale conchis no, mentiroso cuñado no, no tenía no, no, hermano 36 minutos Me cago en todo Y bueno aquí vamos a dejar esta edición de Speedrunners Si les gustó, vamos a buscar así de arriba, anima Y también un comentario diciendo que les gustó Un comentario del juego, ya saben que vamos a dejar el link de descarga del juego Vamos a también, necesitamos ayuda para saber cómo es que para jugar con nuestros amigos ¿Sabes? Tú termina esta cuestión porque ya me da demasiado la boca Y bueno eso sería todo, oye ven acá tenéis que ayudarme a despedir también Ya bueno, eso sería todo, ya El link para descargar el juego por si les interesa jugarlo en la descripción, se requiere Steam Y yo les recomiendo que instalen las dos cosas que les dice que hay que instalar ahí enseguida Luego reinicen la PC y listo Cualquier pregunta ahí lo dejan de comentario Gameplay y Tutorial weón, las dos cosas Sí Geep Solo Geep Aaaaaaah mi brazo Bueno, nos despedimos aquí con esta victoria de Japón Lo Joder Jajajaja Y bueno, hasta la próxima Geep Fuera Pobre sí ¡Ay, mira! ¡ Michel! Este video Maybe ¡No! 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 ¡No!